Hoy ha debutado Cutrone y mi pregunta es si los nuevos fichajes consiguen hacerse un hueco en el once, ¿mantendrás tu idea o intentarás apariar un poco el esquema? Muchas gracias. Bueno, no solo tengo en el equipo las incorporaciones, venimos con una plantilla de más jugadores que venimos trabajando... Perdón, perdón. Estaba verde, está verde. Está verde, está pulsado. ¿Está? ¿Seguimos? Perdona. Sí. Decía que la plantilla no solo se reduce a estas tres incorporaciones, que desde luego, pues en función de su trabajo y en función de cómo evoluciona cada semana, pues trataremos de elegir lo mejor. Yo siempre estoy abierto a ver el estado de forma de mis jugadores y a la posibilidad, dependiendo del rival al que nos enfrentemos, de elegir la mejor manera de jugar. Si hay que cambiar de sistema, se cambia, pero soy más de tratar de elegir a los jugadores que crean que están en mejor momento y que con eso es tratar de encontrar el equilibrio del equipo. Y creo que hasta el momento el sistema más utilizado ha sido un 4-4-2 y que los nuevos jugadores pueden jugar perfectamente en ese sistema y en otros también. Es el turno del chiringuito, Nico Rodríguez. Cuando quieras, Nico. Muy buenas, Míster. Nico Rodríguez del chiringuito. Yo quería preguntarle si usted cree que con las nuevas incorporaciones el objetivo de este año ha cambiado algo. Muchas gracias. Ya sabes que a nivel de objetivos y tal como estamos esta temporada, creo que lo más sensato es el no desviarnos de los tres puntos que hay en juego el próximo partido. Creo que es lo mejor. Estamos en una situación que ahora sí que vamos sumando los últimos partidos, victoria, empate, pero seguimos con mucha necesidad de puntos y vamos a ir viendo. Según cómo vaya desarrollándose la temporada y los próximos partidos, pues hablaremos de que faltando pocos partidos podremos aspirar a una cosa u otra, pero desde luego a lo que tenemos que aspirar es a ser más constantes, a ser ambiciosos y a tratar de ser intensos durante todos los partidos que nos quedan. Por Valencia Radio, Pepe Lu García, cuando quieras, Pepe Lu. José Luis García. Hola, míster, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar por la primera parte del equipo, porque el planteamiento no sé cuál ha sido, si el equipo ha salido a ganar o no, pero no se ha visto un equipo muy ambicioso. Parecía que el Atletic Club no había jugado Copa y que el Valencia sí estaba el equipo más cansado en la primera parte. Gracias. Bueno, respetando lógicamente tu opinión, no puedo estar de acuerdo. Creo que en esa primera parte, desde luego, que me dices que no sabes si hemos salido a ganar. Pues te digo que sí, que claro que hemos salido a ganar y que la actitud del equipo creo que se ha visto en el campo, en la que el rival no nos ha tirado ni a portería y en la que la única vez que hemos metido el balón en portería ha sido en propia puerta. Por lo tanto, con más tiros que el rival, con más presencia un poco que el rival, ha habido momentos de defender, lógicamente. Jugamos contra un gran equipo, pero yo creo que el equipo en esa primera parte era injustamente perdedor en ese 0-1 que llevábamos en ese minuto. Yo creo que podíamos hacer muchas cosas mejor, desde luego que sí, pero que el equipo en esos primeros minutos no ha salido mal. Diario AS, Conrado, Valle, cuando quieras, Conrado. Hola, buenas. Sí, hola. Sí. Sí. Creo que ha respondido antes, pero es que no lo puede escuchar. Me gustaría que hiciese una evaluación sobre la actuación del Putrona y los minutos que le ha visto cuando ha salido. Gracias. Bueno, pues creo que en el tiempo que ha estado sobre el campo, pues ha participado de ese trabajo defensivo que el equipo ha necesitado y en la labor de ataque también creo que ha sido, pues eso, en algunas de las transiciones, sobre todo la que ha tenido, que ha abierto a banda derecha para pasar a Maxi, que Maxi le ha devuelto una opción de tiro y que no ha sido buena. Pero bueno, muy activo, muy ilusionado, con muchas ganas y trabajando como el resto del equipo. Bueno, el desmarque, Chema Tarazona, cuando quieras, Chema. Buenas tardes, míster. Hola, buenas tardes. Chema Tarazona, el desmarque. Hoy has repetido el mismo once que el otro día contra el Elche. Decías ahora que poner los jugadores que piensas que mejor están. Te pregunto, ¿ha encontrado ya Javi Gracia este once tipo para el Valencia, después de cinco meses de competición? Bueno, para este partido ha sido el mismo. Para el siguiente ya veremos. Creo que tengo que valorar el trabajo de todos mis jugadores, que lo tengo que hacer en los minutos de competición, en cada minuto de entrenamiento y siempre suceden cosas a lo largo de las semanas que hacen que algún jugador igual no esté disponible o que aparezca la opción de otro jugador que se encuentre mejor. Bueno, no renuncio a repetir este once, ni tampoco te voy a confirmar que sea el once que va a jugar el próximo partido. Vamos a ir viendo, sabiendo que creo que la gente y los jugadores que han hecho el último partido y este desde el inicio, pues como decía antes, han entrado bien en los partidos, nos han dado cuatro puntos de seis y que bueno, y que si hubiéramos estado un poco más acertados hoy, pues igual podríamos hablar de un mejor resultado también. Es el turno de apunt media. Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Hola, míster, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablaba de ser más ambiciosos, más intensos todo el partido. ¿Qué sensación le deja a este punto? Porque nos ha dado la sensación de que el equipo jugaba mucho mejor con el agua al cuello, o sea, con ese 0-1 que de acuerdo que era injusto, pero que la primera parte no ha jugado con la misma intensidad y ambición que la segunda. Bueno, no, ya he dicho que no creo que sea así. Yo creo que en la primera parte es cierto que hemos ido con desventaja en el marcador, pero como decía el rival no nos ha tirado a portería. Nosotros hemos hecho más tiros a puerta que el rival. Hemos tenido nuestras llegadas y sin sufrir apenas agobio en nuestra portería. Entonces, es cierto que el autogol de Hugo nos ha hecho irnos en esa desventaja en el marcador. En mi opinión, la salida en la segunda parte ha sido cuando el equipo más dudas ha tenido y cuando no nos hemos encontrado realmente bien, que conforme ha ido avanzando el partido, pues ya con el partido más abierto, sí que, pues bueno, ha habido alguna ocasión para el rival, ha habido algunas llegadas y ocasiones para nosotros. Hemos hecho el gol de balón parado y en alguna otra situación, pues también, si hubiéramos tenido acierto, podríamos haber hecho algún gol más. Un partido más abierto, un partido diferente, en el que el equipo nunca ha renunciado a ganar. No nos hemos encerrado atrás, no hemos hecho los cambios para aguantar este punto, para aguantar este resultado. Hemos ido realmente a por la victoria y no ha sido posible. Pero bueno, me gustaría eso, que el equipo compita y con la misma intensidad, con esa constancia, con esa ambición y con esa necesidad, con independencia de venir ganando o de venir perdiendo, sabiendo que realmente los puntos que hay en juego son oro y que tenemos que hacer todo lo posible por ganarlos.